El partido del Bernabéu El partido del Bernabéu Una de las mejores ocasiones de una aburrida primera parte Estaba claro que había mucha estrella, pero poco brillo Incluso algo de aburrimiento Hasta que llegaron los goles La gente parecía interesada en otras cosas El partido del Bernabéu El alba como el Racing y el Athletic Defenderse atacando, teniendo la pelota Destrozando los nervios de las estrellas Así que Queiroz da marcha atrás El temible Ronaldo se prepara Temible y despistado Y no es la primera vez que se da con el banquillo Pero estaba claro que si alguien podía arreglar esto Era el brasileño Aunque fuera a costa de un cari acontecido Portillo Portillo al que injustamente creo yo que le silbaron en el estadio Santiago Bernabéu Hace ya muchos años, Juan Carlos Recibieron a otro Albacete al queso mecánico No tantos años Yo lo noto un montón A partir de cierta edad Era la temporada 91-92 Cuando justamente el Albacete por primera vez Estaba en la máxima categoría del fútbol español Y acudía al Bernabéu Aquel día se repitió el mismo resultado Que en el día de hoy 2-1 ganó el Madrid El primer de penalti de Michel Pregúntale a Michel si no han pasado muchos años Mira, también pasaron apuros en aquella época Para ganarle al Albacete El segundo gol de Aldana Fíjate, Adolfo Se han dado por Cádiz ahora Y el queso mecánico reaccionó Con Benito Floro que era el entrenador Y el Albacete Marcó entonces el que hasta hoy Era el único gol que el Albacete había logrado en el Bernabéu Un gol anotado de penalti por Zalazar Que todavía sigue jugando al suyo Eso fue en la temporada 91-92 Perdió el Albacete Igual que hoy por dos goles a uno Pero aquello era historia Historia y además bonita Porque no se ha complejado en absoluto el Albacete En el estadio Santiago Bernabéu Y al Real Madrid le ha costado sudar muchísimo Para intentar derrotarle Al final lo consiguió Lo vamos a ver ahora En este partido de la jornada Llega la nueva Vito Nada encaja mejor en tu negocio La nueva Vito de Mercedes Benz Te ofrece este espacio Salió al Madrid al Bernabéu Con una formación diferente Con Raúl Bravo Con Portillo Con Borja Sin Elguera Sin Ronaldo El único equipo que ha ganado todos los puntos de casa Contra uno que no ha conseguido uno solo a domicilio La diferencia así las cosas abrumadora Pero sobre el campo ya no se vio tan clara la cuestión Hubo en el primer tiempo cosas destacables Como el pase de Zidane El centro de Zigo Y la volea de Solari Que tiene ya en la nuca el aliento de Roberto Carlos Hubo hasta el descanso poquito más En realidad fueron 46 minutos Con más goles que fútbol Pero vaya goles Los dos Este es el primero El del Madrid Zidane Beckham Y la pone donde quiere 38 minutos Minuto y cuarto después Corre Parry 21 años tiene Cedido por el Valencia Aranda Y Parry Trallazo impresionante El tercer gol del Albacete Fuera de su campo Cuarto de Parry en la Liga Este es Aranda Ante su gran amigo Raúl Bravo Carlos Aranda puede presumir De haber ayudado al Madrid A ganar la séptima y la octava Copas de Europa Con poco juego y 1-1 Salió Elguera en el descanso El Albacete se echó atrás Y el Madrid apretó las clavijas Comenzaron a surgir las oportunidades de gol Como esa de Raúl No acostumbra salir desde el banquillo Pero salió Por Portillo A los 19 minutos Y el público se volcó Y el Madrid aún más Aranda junto con Parry y Roa Los mejores del Albacete Que apenas sí pisó el terreno de enfrente En esta segunda mitad Pasaban los minutos El Madrid se gustaba Pero faltaba el gol para seguir con la racha De contar los partidos de casa Por triunfos Los blancos volcados El Alba encerrado en pos De su primer punto como visitante El meta argentino Tuvo trabajo Y mal que bien Fue solventando los problemas Incluso a Ronaldo Se le resistió el gol Y el Alba ganaba un punto Y el Madrid perdía dos Hasta que con el área atestada De jugadores Aparecieron los toques precisos Para elaborar Estas carambolas De billar artístico Zidane De cabeza A los 37 minutos Cerró la cuenta Del 2-1 del Madrid En otro día de pruebas Que pudieron costar caro Pues lo tenía en la mano Pero Se escapó ¿Qué pasó hermano? Nada Después del golazo de Beckham Tuvimos la suerte De poder empatar Y al final Es lo que me falta Con otro gol De otro crack Pues sí Y ya nos fuimos para abajo Pero yo creo que nos tenemos Que contentos por la imagen Vamos a ver la macete Ahí La hemos tenido La hemos tenido Es una pena Que no nos vayamos Con un puntito de aquí Porque habría sido muy bueno El primer punto Que habríamos sacado De fuera de casa Y a pensar ya en los siguientes Porque aquí ya no podemos hacer nada Ha sido su cabeza Y valga la paradoja Porque su cabeza hoy Ha dado el triunfo a Madrid Vaya partidito hoy Sí Muy mal Pero Sabes Puede pasar Puede pasar Y al final Tenemos tres puntos más Nos quedamos con eso ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Madrid No ha funcionado bien? ¿Por mérito del Albacete? ¿Por el Madrid? Bueno A lo mejor sí Pero Pero yo creo que no No hemos jugado bien Yo creo que hemos tenido Físicamente un partido Muy complicado Bueno Se ha visto del principio Luego Mejor En el segundo tempo Pero Segunda parte Pero Importante que tenemos Tres puntos Vamos a ver Estamos al lado De La Coruña Eso es un punto importante Una última cuestión Ya sabes que El viernes vuelve a casa Sí Y no para Navidad A ver familia Sí Partido nada Sin importancia No Sin importancia Porque estamos Escolificados Pero Vamos ahí Para intentar Hacer un Un buen fútbol Un buen viaje Gracias para ti No